¡Suscríbete al canal! Una parte del coro del tema de Musicólogo 440, me gusta ese tema. Me gusta, Musicólogo Rompió. El tema está tan duro que hasta al mismo Rochi le gusta. Por eso hay pilas de videos en Lola y él escuchando, porque está duro, normal. Esa guerra va a estar buena, pero ese no es el tema, señores, ese no es el tema. Porque esa guerra está casada y Rochi va a tirar pronto. Ese no es el tema, señores. Lo que yo vengo a hablarte en este video es sobre Vivito Dóral, el cual está hablando claro y preciso y envía fuerte mensaje a el alfa. El jefe está a tal punto de que le dice mal agradecido y le dice de que el alfa es que lo está involucrando a él en ese caso. Señores, le voy a explicar para que ustedes me entiendan porque esto está picando. Ustedes saben de que ya Vivi formó su coro, el coro de la lealtad. El coro de la lealtad. Normal. Ustedes vieron de que a Vivi lo estaban involucrando o lo están involucrando en lo que le pasó a la ciudad de Miami. Vivi, que un tigre muy reservado. Vemos que últimamente pues ha hablado de este tipo de casos. Pero el día de hoy, señores, le explotó feo. Él publicó esta foto. Ustedes están viendo ahí que se ve con un TVT donde está el Bombón Productions y el alfa. Que el alfa la publicó en ese tiempo y dijo reunión de toletes. Normal. Ahí se ve que hace un tiempo atrás de eso porque se ve al alfa ahí que está jovencito. Entonces esa reunión tuvo que ser a ver como como en el 2014 por ahí, que era que el alfa más humano tenía ese flow. Y dice aquí abajo. Oigan lo que dice. Dicen que el que no conoce al viejito. Dice él. Que no conoce al viejito, pero cuando la barriga le tocaba la espalda, ahí sí. Patrón, mi papá, yo quiero ser tos dólar. O sea, aquí vemos que Vivi está diciendo. Dicen que él no conoce al viejito, como que dice, como que el alfa dice que no conoce al viejito Vivi. ¿Quién no conoce a Vivi aquí? A papá Vivi, como cariñosamente le decimos. Aquí vemos que él está diciendo. Pero cuando la barriga le tocaba la espalda, ahí sí. Patrón, papá, yo quiero ser tos dólar. O sea, Vivi está diciendo. Ahora tú no me conoces, pero cuando tú estabas desgranado, ahí sí tú querías ser tos dólar. Ahí sí yo era tu papá. Dice Vivi. Fuerte ahí es. Fuerte. Pero miren esto, señores. Miren esto. Miren esto. Es delitín. Donde Vivi se desahogó prácticamente. Dice. Soy un tipo que me expreso abiertamente porque soy libre de mí mismo. Y es imposible que a una audiencia de brutos al inteligente le den la razón. Es lamentable que el sacrificio que se hizo en representación dominicana traten de borrar el legado que tú y el bufé de bugarrones me acusan. Tú y el bufé de bugarrones me acusan. Fuerte lo que dijo Vivi ahí. Dice. Ármense de valor. Ármense de valor. Respeto, pero no los entiendo. Los artistas dominicanos que por view y forward lo apoyan. Yo no corro así y ustedes lo saben. A mí ni la vista me dirijan. Si me ven también, quiero que mis hermanos y familia extranjera reconozcan que ustedes tienen algo de culpa del ego que tiene el carajito. Está mal. Este mal agradecido, perdón. O sea, él está diciendo a los boricuas que reconozcan que ellos tienen culpa del ego que tiene el carajito. Que es mal agradecido, o sea, refiriéndose al alfa, que es un mal agradecido, dice Vivito Dólar y él sabe por qué lo dice. Yo tengo la verdadera confianza y no tengo tiempo para celos o envidia. Cuando tú sabes que soy genial, no tengo ninguna razón para odiarte porque no gozo del beneficio de la duda. Soy real. Me transformaré en un condón y termino metiéndoselo a todos ustedes. Entonces, Eurimato, el mejor manager, MMG. Yo no pido perdón al público. Yo le freno cuando quieran. Bueno. Fuerte, señores, lo que dice Vivi aquí. Aquí vemos que Vivi se siente un poco molesto porque parece que el alfa y el combo es que lo está inculpando, como él dice ahí. Y de que ahora dice que no lo conoce cuando en un tiempo él quería hacer estos dólares y cuando el hombre lo atacaba, pues Vivi sabe por qué le dice mal agradecido. Ya que él tiene que ver con el crecimiento de muchos urbanos sin nadie darse cuenta. Vamos a ver qué pasa, señores. Vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar la reacción del alfa. Mientras tanto, referente a ese tema del alfa, no se menciona más nada que lo que hablamos nosotros en torno a Vivi. Anyway, no vemos medios ni nada hablando de eso. Y yo sé que pronto se va a saber más realidad de en torno a este caso sobre la veracidad. Pero nada, yo quiero que tú que estás viendo este video, seas el gran jurado y me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente. ¿Qué tú opinas sobre esto que dice Vivi que está mal agradecido? Le dijo al alfa. Y dijo que los boricuas tienen culpa de lejos del carajito mal agradecido. Me lo deja saber aquí en la caja de los comentarios. Y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Y recuerda que nunca, pero que nunca en la vida se me olvide que Dios te bendiga en grande. Y a ti que me sigue, yo te invito a que vayas ahora mismo al canal de 09 El Menor de Herrera y me apoye con este éxito titulado. Tengo una vecina y esto está corriendo feísimo en la calle. Te dejo la línea ahí en la descripción para que me apoyes. Apoya lo bueno, apoya 09 El Menor de Herrera.